Sean bienvenidos a la tercera parte de la guía de los 4 fantásticos primera familia Misión épica donde subiremos de 0 al máximo a Red Richard Y no sé si a tier 3 pero trataremos de dejarlo a nivel 70 Muchísimas gracias por el apoyo que han tenido los videos últimamente Acuérdense que también estamos haciendo series de Pokémon Joven Adventure y Fable The Lost Chapter Apoyen los otros videos para que cada día se sume más gente Y pueda crecer el canal, suscribiéndose, like, compartir Bueno empecemos con la guía, aquí vemos que tenemos el inicio de sesión de 7 días E inicio mensual que nos va a servir este vale de desarrollo para poder conseguir más rápido a Doom Ya tenemos a victoriosa rango 4, faltaría subirla a tier 2, rango 5 y rango 6 que le corresponde Y vamos directo a tenemos el inicio de energía, vale tier 2, ya lo dije, listo cobramos Elegimos victoriosa full Tenemos que subirla a tier 2 Conquista También está activa la conquista A ver arena Vamos a ver como hay una alianza No pudo entrar todavía Son las 7 y 20 de la... Bueno, nos quitaron todo Ya con eso ¿Qué puesto estamos? Estamos en el puesto 600 Bueno, vamos a tratar la noche de recuperar Nos tocó Sinergy Así que no sé si será buena What? Full, 2 millones 600 Y Sinergy 2 millones 900 Y nosotros estamos haciendo 2 millones 700 Así que no estamos mal Bueno, vamos a seguir con la guía Había que hacer, creo que, asedio de villanos Vamos a apoyar con esto A ver si gastamos energía Mmm... Ah, no Diez veces lo sé Bueno, ya está Vamos a logros Antimateria Bueno No quise hacerlo, bueno Bueno, hay cosas que pasan Asedio de villanos Creo que nos faltaba una vez Nada más Vamos a hacerla fácil A ver, a ver No sé de villanos Tengo que estar por aquí abajo Listo Vamos a hacerla fácil Nos faltaba una tarea Si se acuerdan Inventario ya En serio Recién acabo de entrar Mejoramos todo También desafío Bueno Mejorar todo de vuelta Para que ya no esté molestando Desafío de vuelta Quiero que esto Mejora un cromo 50 veces Listo Después vamos desbloqueando cosas Hacemos fácil esto Rapidito Acuérdense Acuérdense De comentar Si quieren Alguna guía De algo Y bueno Los saludos Estarán saliendo En el próximo video Porque ya en este No, bueno No pidieron No pidieron Ningún saludo Para este video Estuve viendo hoy Los comentarios Y nadie pido saludo Así que En la próxima guía O en el próximo video Estaremos Subiéndolo Un, dos, tres Tengo que subir los ajustes Se ven feos Siempre me hable Yo los juego normal En gráficos bajos Así que Y listo Ahí se subieron los gráficos Full HD 4K Limón Listo Creo que eran dos veces Y ya ayer Hicimos la difícil Acuérdense Que hicimos la fácil Y normal Y nos quedó la difícil Bueno Me contó la difícil Y con la fácil Esta Misión épica Ya empezamos Con la tercera guía Otra vez será Ya estamos cerca Nos faltan solamente 4300 Bueno Cerca Bastante Alcanzan Maestría Estrés Con el señor Fantástico Genial Y dice Bueno No ha sido Mi mejor Aterrizaje Pero estamos Vivos Mientras no piden Antimateria Vamos a avanzar De ellas No tengo nada De antimateria A pesar de todos Tus esfuerzos No se puede decir Lo mismo Del Fantástico Bueno No se va a hacer nada Aunque no creo Que esa Sea nuestro Mayor problema Ahora mismo Destruyó todo ¿A qué te refieres? No llegamos aquí Ni dos segundos Y ya estamos En problemas Eso me temo Creo que sé Donde estamos ¿No reconoces Esta arquitectura? ¿Latveria? No Lo único que sé Es que no Estamos en la calle Yansi ¿En la calle Yansi? No Entendí esa referencia ¿Me pones el día? ¿Me pones al día? ¿O qué? Estamos en Latveria Sabía Salía el Doom Allá atrás Ven Nos hemos estrellado En el castillo De Doom En el castillo En el castillo Muerte No Castillo Doom Muerte No se traduzcan No traduzcan Los apellidos Menudo giro De los acontecimientos Y dice Sube el rango A la cosa A 5 Genial Ya lo tenemos A 5 También Tenemos A Antorcha Humana A 5 Casi había olvidado Cuando me gustaban Los MuerteBots DoomBotser A ver Odio El caretero De Doctor Doom Pero aplastar su cara Una y otra vez Tiene su gracia Desde luego que si Puede que incluso Más de la que crees Deberíamos ser capaces De encontrar Las piezas de repuesto Que necesitamos Para el Fantasticar Entre los restos De los DoomBots Yo no voy a decirle MuerteBots No te preocupa Que al poner Sus piezas En nuestro coche Te acabe No sé Volviéndose malvado Para nada Los DoomBots Tienen una Programación limitada Que se puede Sobrescribir Con facilidad Si tú lo dices Tan solo Asegúrate de Sobrescribirlos Antes que nos Pase por encima ¿De acuerdo? Búsqueda Busca las piezas Ay Dios Que van a pedir 40 Los hermanos perdidos Nuevas caras Podrás conseguir Punto de búsqueda Con una probabilidad Específica Tras superar La fase A ver No, no No ¿Cuánto voy a tardar Con esto? Voy a tardar Días Aunque se puede Seguir Repitiendo Poder conseguir Punto de búsqueda Con una probabilidad Específica Tras superar La fase Los hermanos perdidos Si Los hermanos perdidos Me pide Esto Y si me lo tengo Lo quedo Echando chispas Solamente A la hora De las tortas Bueno Vamos a Espero que me dé 20 Si dentro Si no Vamos para atrás Voy a cargar Energía Vamos a correr Recompensas Pongo pausa Ahí vengo Y continuamos Vamos a ir Ahí Conseguí energía Vamos a ver Seguro vamos a tener Que hacer muchas veces Esta Ahí tenemos Dos De 40 Va a estar complicado Esto A ver Si podemos Lograr Dos No das más A ver Parece que me nota Tres Ay Dios Parece que me tengo que gastar toda la energía Ya voy gastando Nueve Vamos de paso Haciendo investigaciones Más tres Investigaciones Buscar los objetos Que recién Más tres Quince No No voy No sé Dónde voy a sacar energía Más dos Diecisiete No sé si llega 45 y 50 Quince uniformes Más dos Ay Da muy poco Creo que otra A ver A ver Creo que esto Super 50 Fases de la primera Familia Ya está No sé si piden Bueno piden la misma Energía en ambos O sea piden Cuatro En todo A ver Bueno Vamos a gastar Hasta donde dé Y cuando Más uno En serio No Más tres No da falta Diecisiete Bueno cuando Sigue la recauda de energía Porque ya me quedé Seco Toda la energía que tenía Cuatrocientos de energía Y ahí dice Conseguí esto No sé por qué me sale Esto Han conseguido objetos Los Moral Doombots Dan esto Y aquí dan Matematica y Rango 5 Programas aeronaves Se necesita un nuevo plano Para expandir el edificio Ubicación No se sabe Van a iniciar la ubicación Ubicación La hora de las tortas Ubicación Pisis en humano Uniformos cuatro fantásticos Tejido uniforme Me falta Bengala de señalización Completar ahora 340 Vamos a seguir Haciendo Muy las caras Y prosigamos Conseguimos un poco De energía También punto de aumento Por subir Antorcha humana A rango 6 Tenemos un vale De tier 2 Y subiremos A Hulka Vamos allá A formar Un poquito más Aquí Una pena Hacerlo así Pero bueno Vamos a gastar 60 puntos de aumento No vamos a gastar 40 Lo mismo Qué raro Tendí que gastarme 30 Vamos a ver Cuatro piezas Con puntos de aumento No salió nada bueno Seguimos gastando Tenemos 200 Tenemos pocas tiradas 30 Faltan 10 Nada más A ver que sale Que no salgan 4 y 6 O no O no salgan 10 Así Tech 1 ¿Saben por qué? ¿Saben por qué pasa eso? Por el tema De los puntos de aumento No dio más Aunque recién hundieron Vean Está dando más 1 Me voy a quedar sin energía Acuérdense A ver si tenemos suerte Y si no Bueno Seguiremos mañana Encima no Más 1 De vuelta Voy a hacer de a 1 A ver si me tira Así me cuesta un montón Encima tengo que gastar cosas con energía Y todavía no tengo más energía A ver Vamos Vamos Antes de seguir Se completó algo ¿No? A ver aquí arriba Se había completado algo 37.40 1 de 30 Y completamos esto Obviamente tenemos que Completar todo esto 3 Para que no haya la biometría Aceptemos Las investigaciones Esto nos va a servir para Ser fantástico seguro No va a pegar Completar ahora 140 cristales Voy a tirar 10 veces más A ver Tiro 10 veces más Y seguro Va a haber pausa A ver Si no creo Que nos dé 7 3 Tengo que faltar 4 A ver De vuelta Aquí no dieron nada Directamente Nos faltan 80 cristales Nos faltan 4 A ver si podemos conseguir más energía No creo No tenemos un buzón No hay brechas Me he gastado toda la energía No tengo para hacer nada Tengo que hacer misión diaria Y misión especial La misión especial Tengo que hacer todo Directamente Me voy a quedar Mira Tengo que hacer misión especial Misión diaria Nuevas caras Esquimera estúpidos Misión de memoria Y me quedé sin energía Estoy seco En ningún lado Hay energía Dentro del juego Hasta mañana reinicio Hasta mañana reinicio Que me toca A ver Mañana toca piedras No Y voy a tocar un cofre de héroes Mañana Porque empieza el todo Ese rebote Bueno Vamos a subir a Hulk A tier Y un personaje menos Para conseguir a Doom Se puede subir A nivel 70 También Hulk Una pena Que quedemos ahí Encima tengo que hacer Un montón de cosas Ya me faltan Solamente 5 Tenemos a 2 Como dije Antorcha humana Ya está a 60 Consuelo mucha energía A ver Tenía 400 Casi 500 Más 700 800 Energía Y Casi no Bueno Ahí viene la antorcha humana La mole O la cosa Como le han puesto aquí La cosa La mole Queda mejor Pero bueno 58 320 Ya hice ya Doblar En este tiempo Que quedaba Sin pausa Hice ya Doblar Así que bueno Cuando Consigamos energía Seguimos 2000 años Más tarde Y continuamos Con el video Conseguimos más energía Acuérdense Que solamente Nos faltaba Muy poquito Para completar La investigación Nos piden 40 Después Más adelante Nos piden 50 Estuve viviendo Así que Vamos a completar Esto Voy a hacerlo Dos veces A ver Hasta que nos tire Para no hacer Todo de uno Ahí está Uno Nos falta Uno sol Para no hacer Por la duda Que nos pide Después de vuelta Entonces no hay Que gastar Toda la energía A ver Vamos Tirame La cosa Estuve Viviendo También pide Víctorius a 5 Yo la tengo A 4 Pide Pide Una a 3 Y después A 4 Esperemos Que Que nos salga Un vale De 5 En algún lado A un miembro De la alianza Le salió Un mega Vale Con los Cofres De logro Así que Listo Ya tenemos La investigación Completada Vamos a continuar Otro día Porque Desde el ratito Ese Que Pique Y sea así Pasó un día Misiones Pica Otra vez Será Ya falta Poco 2000 Nos falta Cuatro Mil Cien Cuatro Mil Cienta y cinco Pluma De fénix Así que Sentimear el buzón Ay vaya Reed Conozco Esa mirada Es la que pones Cuando algo Ha salido mal Y no Nos Lo quieres decir Me temo Que has Acertado Esos De un bot Causaron graves Daños Al fantasticar Cuando nos Atacaron Súmale Súmale A eso Que los sistemas Ya fallaban De por sí Y Deja que lo adivine Se ha cancelado El viaje Por el carreter No exactamente Aún podemos reparar El vehículo Pero no Pero no los sistemas Mejorados Podremos salir De la Adveria Pero con el Puente Dañado Puede que estemos Atrapados En esta dimensión Míralos Por el lado Bueno Colega Al menos Las cosas No pueden ir A peor ¿No? A ver A ver Que pide esto Pide 800 Pluma Fénix Y 800 Cristales Macra Menos más Que lo tenemos Ahí Voy a ir anotando Las cosas Para farmear Subimos A nivel 50 Y nos Van a dar 20 Cristales Me temo Que eso Es precisamente Lo que está A punto De pasarme Tenía que abrir Mi boca A esa rocosa ¿Verdad? No podemos Arriesgarnos A abandonar La búsqueda De nuestra familia No cuando estamos Tan cerca De encontrarlos Debemos repararle Puente Y eso significa Que tenemos Que hacer Un trato Con el diablo No Ni pensarlo Ni de coño Si estás pensando Que creo Que está Lo que estás pensando Jeje Eso fue referencia A banana en pijama Debes haber dejado El cerebro En la última dimensión Aliarse con el Doctor Doom No es una opción Ni en ninguna De las posibles tierras Ni nunca Que otra opción Tenemos Victor posee Una de las mentes Más brillantes Del mundo Así que seguramente Tengan las piezas Que nos hacen falta Están Tan cerca Si En lo más profundo De una fortaleza Protegida por el ejército Personal Del Doctor Doom No sé por qué Dijeron Doctor Doom Y después Doctor Muerte Así que no lo entiendo Es un riesgo Que tendremos que asumir Pero no lo hagas Por mí Ven Hazlo por Johnny Y por Susan De acuerdo Pero está Mejor que nos pongamos En marcha Antes de que cambie De ida Es preciso Ser señor Fantástico Supera la hora De las tortas Ocho veces Dije Que bien Ahí está el señor Fantástico Le mandamos Diez de entrada Así Para ser más rápido Aunque por dos Ya fue Listo Misión épica Veinte Pasfases Reponemos Las diez que usamos Y nos dan diez más Menudo Comité de bienvenida Nos han mandado Doom Doomcito Parece ansioso De por formar parte De tu plan maestro Tu pelea Viejo amigo Ya casi estamos En la sala del trono Tu pelea amigo Estamos Vale Pero en cuanto Al Doctor Doom Nos de Lo que necesitamos Para arreglar Nuestro vehículo Pienso patear Esa lata Metálica Que tiene por cabeza Y lo voy a hacer Diga lo que digas Es preciso Oh miren Genial Les conseguí Biometría victoriosa No dan biometrías Excelente Mundo retorcido Supera a defensores De la alberia Vamos Ah estaría bueno Que nos dieran El nivel 50 Victoriosa 6 Aquí tenemos Cuadrón de Doom Antidisturbio De la alberia Tengo que usar Alguien Es preciso Soño Sostenido Fantástico Genial Vamos a iniciar Esto A ver Que se trae Esto Una sola vez No Bueno Después nos vamos A ver Acuérdense De suscribirse Ponerle like Al video Como siempre Lo digo En todos los videos Y decirles Que me sumé A un reto De pater No se si lo conocen Un youtuber Que está empezando Que tiene mil Bueno No se si está empezando Pero tiene mil suscriptores Eh ¿Quién demonios Se supone que eres? Soy victoriosa Victorius De eso nada Todavía no lo eres Señorita Creo que se llama así Vean victoriosa Así es Parece que tú eres El inteligente Pero ambos Debéis ser estúpidos Si os habéis atrevido A invadir Mi castillo Tu castillo Mira No tengo ni idea De quien eres Pero si te quieres Hacer pasar Por el doctor Doom Estaremos encantados De enseñarte Como acaba Esto siempre No toleraré Tal falta De respeto Salve este mundo Cuando sus héroes Lo abandonaron Para que se manchitara Y muriese Puedo sentir Que no pertenece A este mundo Cosa que pienso Remediar De inmediato Es directa Así que Rapidísimo Vamos a hacer Un, dos, tres Bueno Rompe las cosas ¿Qué pasó? Ah Está bueno Es como que Le quitamos Un porcentaje Y se desbloquea Una ruta Donde Por ejemplo Escapa Por esa ruta Y Bueno Ni modo Que Tenemos que seguir La ruta Esa Hasta llegar Encontrarla Encontrarla De nuevo Está bueno Ahí ven La habilidad De tier 3 Es excelente Es el primer Persona El Ese es el Personaje Mejor personaje El mejor tier 3 Hasta la fecha Después Le sigue Capitán América Para mi Bueno No tengo A Bueno No Sería Sharon Luna Snow Capitán América Deadpool Thor Para mi Sería Más o menos Ese top Tengo que hacer El video De los top Mejor Estiré Otra vez Y por qué ¿En qué me baso Para decir eso Obviamente Pero Más que nada Me baso En AVEX AVEX Son los personajes Que Hacen Dos millones Así Rápido A ver ¿Qué dice? Al final No me fijé bien Dos veces Bueno Ya Este se completó Así que lo usamos Una vez Sola Listo Misión épica Completada Más 10 biometrías De ella Excelente No podéis vencerme Mi poder Cósmico Es infinito Ven Lleva Razón Su poder Es mucho mayor De lo que Podríamos haber imaginado Tenemos que irnos A algún sitio Seguro Y reconciderar Nuestras opciones ¿Hudir? De repente No estoy tan seguro De que seas El red Que conozco Confía en mí Amigo mío Es la única forma Podríamos haber Plantado cara Al Doctor Doom Pero Victoriosa Está en un nivel Totalmente distinto No sé yo Mis puños No han sentido Ninguna diferencia Entre ambos No podremos ayudar A nuestras familias Si morimos Antes de encontrarlos Vale De acuerdo Lo pillo Pero esta vez Dejo que yo Elija el siguiente destino ¿Vale? Sube rango Victoriosa 3 Es difícil eso Porque es un personaje Premio Por la gente Que no puede conseguirlo Bueno Ya está El edificio Vactor Hogar Dulce hogar Y como la dama Muerte dijo Que todos La dama Doom Dijo Que todos Los héroes De este mundo Se han ido Tendremos Todo el edificio Para nosotros Puede que los héroes No estén Pero desde luego Pero desde luego El edificio No está vacío Esos son Agentes de Giel Parece que por una vez La suerte Nos acompaña Giel Me adoro Entonces ¿Por qué apuntan Sus armas Hacia nosotros? Supongo que el amor No es tan universal Como creí Duele dimensional Participa en 5S Bueno Vamos a duelo Genial No hay energía Que nos hace falta muchísimo Vamos a participar en 5S Cuando ya terminemos En 5S Seguimos con el video Bueno Ahí Hicimos las 5 Y ven 25 Bueno Obviamente Estaban 20 Hicimos 5 Para las 30 Ahí hice 25 de 30 Y vamos 5 victorias Obviamente Porque lo hago en manual Si hubiera sido 10 Lo dejo en repetir Y a veces me tiras Solamente Una derrota Ahí tenemos Misión heroica Misión épica Quiero decir Nos dan 50 de energía Genial Busón Porque Se puede seguir cargando 120 la otra Mientras tanto Giel Le está ofreciendo Una resistencia Encarnizada Pero ¿Por qué? Debe de haber algo aquí Que no quieren que encontremos Si Algo O Alguien Es precioso usar Señor Fantástico Supera Echando Chispas 10 veces Listo Loqueamos A Johnny Iniciamos Y aquí Está La Antorcha Humana Genial Ya Encontramos A 3 De 4 3 De 4 Fantásticos A ver Los diálogos Que dicen Bueno Todavía nada Mientras tanto Ahí se va viendo Es raro Porque Están Automas Y bueno Será que tiene Automas Usa las habilidades Cambio cuando Se hace por primera vez Hace el ataque básico Solamente Pero se ve que Cuando se hace por primera vez Debloquea Repetir Meternos Ya casi Ya casi Está Completada La misión Ya he visto Que Hay Algunos En el grupo De Whatsapp De de Kidmon Lajos, había un miembro y hubo encontrado a uno que ya lo había subido a tier 3, a Red Richard así que, hay de todo tipo, todo tipo de personas, hay alguno que tenía a Dr. Doom ya a nivel 70 y bueno, voy a hacer si, yo lo quiero Dr. Doom pero tampoco puedo mandarme a gastar 400 dólares de entrada así, ya va una vez y lo usamos 10, obviamente desperticiamos una pero son kit de equipación, en una vez ya no va a salir nada, que sería la 10, ¿listo? ¿Aquí queríamos 10 biometrías más aparte? Tranquilízate Johnny, ¿estás a salvo? Llevo años sin estar a salvo, Red, cuando nuestra nave explotó desperté en este mundo, solo si él me encontró, creí que me ayudaría, pero me equivoqué, me cerraron en intentar usarme como herramienta en su guerra para conquistar el mundo, resistí tanto como pude, conté los días, conté con la esperanza de que me encontraras, encontrarías, 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 y aquí estamos colega, mejor tarde que nunca, ¿no? Si, yo, un momento, ¿dónde estás? Me temo que no la hemos localizado aún, pero estamos cerca Nos vendría bien tu ayuda si te ves preparado, si, mi hermana mayor sigue allá afuera, no habría fuerza en este mundo que me impida encontrarla, en este caso debemos volver a las Beria y, las Beria, los rumores dicen que una nueva gobernante se sienta en el trono, se llama, se hace llamar victoriosa, si, ya nos hemos conocido, es un auténtico encanto, oí a Furia, a Fury, hablar de ella, Shiel la ve como una gran amenaza, así que encontrarán la única arma que podía detenerla, así que encontraron la única arma que podía detenerla, el anulador definitivo, pero ese dispositivo podría borrar el universo entero, en ese caso deberíamos hacernos con él antes de que la líen, ¿no? Supongo que al final será útil haber pasado tanto tiempo atrapado aquí, se donde esconde Shiel sus mejores juguetes, seguidme Sube el rango de la Torcha Humana 3, adquirir, ya tenemos, ya tenemos a 5 ambos Estas son las piezas del anulador definitivo, pero el dispositivo ha sido desmontado, como nosotros a que viene esa cara Grima, señor Grim, señor Grim, el que ha estado encerrado en su propio hogar durante años soy yo, el chaval que te, el chaval, que te ves que la dimensión en la que me perdí estaba llena de unicornios y chocolate, quieres comparar, intenta, intento Shiel convertirte en un arma de vivienda, pues más o menos, pero al menos yo aproveché para que me dieran un seguro dental, ah, claro, porque esas rocas a las que llamas dientes son realmente chicos, por favor, jajaja, ya estaba un pelín, intento reconstruir igualito a la película, la película es 4 fantástica y la primera, es una joyita, intento reconstruir un arma que podría deshacerte del mismísimo tejido de la realidad, ¿podríais dejarme trabajar tranquilo? Lo siento, disculpame alrededor de los viejos hábitos, ya sabes, no chaval, esta vez ha sido disculpame, oh, ¿sabes qué colega? Tengo que reconocer que por una vez llevas rosa, pero bueno, investigué en el anulador definitivo, eh, cristales macram me falta, ya tenemos los mil, bueno, ¿dónde podemos conseguir esto? Misiones épicas, cristales macram, se podemos conseguir aquí, los cristales macram, a ver, si, creo que no hay mucho, aquí tenemos 18, acá nos dan, los secretos son lapados, ¿cierto? Acá nos dan también cristales macram, uno de 100, ahí no salió, son para investigar, por ahí nos dan un valet también creo, dos de diez, ¿cuánto tengo? 1041, ¿cuánto pedía? 1200, ¿no? Bueno, ahí vamos a ese espacio como está, yo tengo todos los materiales, conseguí todo, ahora hay que completar las colecciones dentro de esos materiales, todavía no encuentro esto, ya sí, un selector de G, está bueno porque nos podemos elegir, por ejemplo, yo quiero subir a nochturno, aquí ahora tengo tier dos, 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 Nos falta el tier 2 Así que Y esto Donde estaba Este Nos va a ayudar muchísimo ¿Dónde más podemos conseguir? En este, ¿no? Crystal's background No sé si consigo los 1200 A ver 1200 O 1000 cuantas 1200 1063 Ah, si no, en el laboratorio Transformamos También en una forma de Paso, ustedes ven como los consigo Producimos Materiales Crystal's background Crack A ver que no de bote Bote, bote no Aquí pide 100 Nada más No sobra Antimateria también Espero que no piden tanto Bote ¿Cuánto nos falta? Ya no tengo más A ver cuánto nos falta 1166 Creo que nos queda A ver energía Energía, energía ¿Dónde es mi cuerpo de energía? 25 Creo que nos da Tenemos 1400 Así que podemos comprar Dos compras No, ahora 25 Tengo recarga Hay uno que tenemos que investigar 50 Recién hicimos 40 Con misiones así Eso nos va a costar bastante No, misiones épicas de vuelta Aquí Si hicimos tres veces ¿Qué más? El enemigo Este Que nos dan de vuelta 1188 Espero que no den Que no den Yo creo que ya 1205 Listo Progreso de investigación Listo Sigue para algo A veces hay gente Que lo tiene Estras millas O sea El tope Todo eso Así que Lo van a usar Aquí Tenemos que darnos prisa Victoriosa Está esperando Que nuestra llegada Deja que lo adivine ¿Te has dado cuenta Que te das cuenta Al ver El ejército Que viene Hacia nosotros Deja que mande Tanto A tantos Malosos Como quiera Johnny ¿Seguro que estás preparada? Colega He estado encerrado En mi propio hogar Durante una eternidad No podrías pararme Aunque quisieras Llevo mucho tiempo Esperando el momento De soltarme La melena Llamas a mi Ay Dios Que emocionante Combina Hizo 8 por 5 Bueno Vamos Combinemos Vamos 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 a hacer Mejora Rápida En estos ISO No, 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 no Vamos a hacer muchas combinaciones Vamos a subirlo rapidito Tienen combinado acuérdense, acuérdense de seguirme también en las redes sociales Vamos a combinar este primero, a ver este creo que daño crítico Vamos a poner este Para potenciar también los heroicos a legendarios ¿Qué dice esto? Bueno adquirimos, después no va a servir Vamos, 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 vamos a empezar a combinar, a ver Este es daño crítico, aquí tengo unos ataque de energía, combinamos Daño crítico Siempre en los personajes se usa solamente ataque físico, ataque de energía o todos los ataques, nada más ¿Qué dice? Desafío Bueno, aquí iremos, te paso Te paso nos ayuda a esto Combinamos de vuelta Esta Tiene que haber otro daño crítico, porque Combinamos este Eran 5, ¿no? Sí, cierto 5 Combinamos, combinamos, vamos a subirlo de ataque de energía, no tengo mucho Estudicio se gasta en rapidísimo, por eso tengo tantas, además, debe de tener 20 Tengo más, siempre más en poder No, como decía recién, nos unimos, bueno, me uní yo a un grupo de WhatsApp, donde está el reto de Youtubers Y Pater va a hacer, ya vamos a estar compartiendo videos, cuando estemos en la alianza, sería como un tipo de gran hermano, una cosa así Jajaja, van a estar todos los youtubers, no sé si ten, se sumen todos, pero bueno, la mayoría esperemos que los que estemos muchos y está bueno el resto el resto consiste en hacer el que hace más puntaje 104 102 este 100 consiste que vamos a estar dos semanas para hacer las dos batallas de alianza cierto y el que haga más puntaje obviamente sale el ganador no gana nada más de sentir el sabor de la victoria y los que pierden les regalan un alijo un pack de bios a los suscriptores más fiel en mi caso sería el suscriptor más fiel naxu así que naxu si pierdo ya tiene asegurado el alijo desde que casi empecé siempre está natural ahí está misión épica completada combinamos 5 isos maestría número 4 compacto en la alianza y tenemos 40% ya si 40% todavía nos falta seguro aumenta el 60% no me sentía bien no me sentía tan bien desde que tuvimos la invasión a atlante ahí van a la referencia atlante atlante en amor nunca se me olvida la cara que puso red con amor empezó a tirarle los tejos a su yo también lo he hecho malo que te imagines que tal no se quiso hacer la esposa de red rich por eso no podemos dejar de luchar además tenemos que la verdad que esta misión épica está disfrutando más que todas las anteriores además tenemos que luchar si queremos y la doctora strange también la disfrute mucho si queremos sobrevivir pero entiendo lo que quiere es decir que supera defensores de la adveria dos veces iniciamos aquí podemos obtener obtener el saltador a ella aquí vamos a hacer exactamente el mismo truco que con coloso si se acuerdan que nos daba tenemos que cerrar el juego si hasta que nos saliera el saltador las recompensas del saltador pueden otorarse si el saltador este entrará en la batalla bueno buenísimo esto no va a durar muchísimo vamos a tardar la verdad que me ahora que me pongo a pensar medio que me arrepiento de haber comprado ese pack de biometrías para ello pero bueno así lo vamos a subir más rápido y después así después empiezo a subir y conseguir biometría de luna snow bueno vamos a iniciar la primera y ya en el resto voy a tratar de sacar el saltador aliado bueno voy a hacerlo dos veces después en los días que siguen voy a tratar de sacar el saltador aliado ya en coloso ni lo hago porque ya lo tengo tier 2 pero eso es bueno que aquí no pusieran así que no es necesario bueno no salió el saltador aliado si no sale el saltador aliado cierran el juego y la misión no se completa no es como por ejemplo doble dimensional si lo abandonan si cuenta batalla de alianza si lo abandonan no cuenta la pueden hacer de vuelta son esas modalidades que el juego da no la cuenta no la como como hecha si no las si se salen empieza a desear mientras no llegan hasta el que no derrotan el jefe obviamente obviamente en repetir no le va a dar biometría si o si tienen que entrar como estoy entrando así que buenísimo eso no no sabía habéis vuelto y traes a un amigo para que muera con vosotros que bonito victoriosa la antorcha humana es mucho más que un amigo es de la familia y no vamos a dejar que una imitadora de pacotilla de victor bomb dum nos impida encontrar a mi hermana así que que te parece si nos ahorras el discuercito de siempre y ya pasamos directamente al bueno como queráis algo suculento vamos listo un solo ataque y se nada más activó el cp energía de 200% de aumento de daño y listo visión completada y listo a ver dan bastante oro también hoy me preguntó ayer o hoy salía alguien que me preguntaba como consigo tanto oro bueno ahí ven las misiones dan mucho oro tengo 2 millones 200 millones completamos una vez más y ya nos listo misión épica y nos dan 20 biometrías genial y la batalla ha terminado victoriosa danos lo que queremos o te lo arrebataremos todo esa arma podré esa arma podría destruirnos a todos no te atreverás ponme a prueba pues ven y si al final acaba con apretar el gatillo crees que lo hará no tengo ni idea ascuas pero espero que red si te llamas a ti misma victoriosa es hora de que le haga sonar a tu nombre hoy podemos ganar todos solo tenemos que colaborar tú decides yo os ayudaré pero no como esperáis no cuento con los medios necesarios para reparar vuestro equipo los laboratorios de doom fueron destruidos hace años sin embargo puede usar puede usar mis poderes para abrir un portal de vuelta a vuestra dimensión de origen todavía no estamos listos para volver a casa nos falta Susi ah pero puedo sentir que os está esperando allí en este mismísimo momento mi mujer ya está de vuelta de nuestra tierra si justo en el último sitio donde ese os ocurriría buscarla que trata de decir con eso basta de chacharra es hora de que os vayáis vale caramba no hace falta que lo digas veces genial sube el rango victorioso a 5 ofertas especiales 240 bimetrías 1800 mmm cuánto no hace falta para victorioso a 5 cuántas bimetrías nos faltan 60 nos faltan 60 a la B me pasé bata de alianza normal con todo chumán a nivel 52 se cura mucho ahí ven poderoso poderoso el ascuas no sé qué hacer 1800 pero me voy a retrasar en conseguir al paquete parado bueno cuando la tenga 5 vamos a dejar hasta aquí y la tercera parte y cuando suba 5 vamos a seguir con la cuarta parte de la guía así que muchísimas gracias a todos gracias por estar del otro lado si queréis más videos más guías super like comentar y bueno sigue la otro videos anteriores para que disfrutéis esta vida preciosa bendiciones laditos y y y y y y y y